Cerebrotes, qué bueno saludarlos, espero que estén muy bien, miren, estamos haciendo una línea de trabajo colaborativo en una clase, miren tan bonito, una línea de trabajo colaborativo para hablar de líneas de tiempo, para hablar de procesos y la armamos entre todos, quédate y ya te decimos cómo hacerlo. Hola profe, 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 ay qué linda esa línea de tiempo, ay sirve para tantas cosas, ¿es gratis? ¿nos enseñas? Hola tini cerebrotes, qué bendición saludarlos, sí, sí, es gratis, es hermosa y lo vamos a hacer, miren, estoy aquí en la página de un gran amigo que se llama Google y ahí vamos a colocar la siguiente palabra, es la aplicación en la que lo hice, se llama Padlet, yo se la voy a dejar aquí en la descripción de mi video, su merces oro pica Padlet y le dice que si se registra o si inicia sesión, yo voy a hacer desde el registro para que te des cuenta, entonces le pico registrarme, si ya está registrado no tienes que hacerlo, simplemente ingresas, aquí me pide un correo electrónico y una contraseña, lo voy a agregar a continuación de una vez, listo estuvo, que me preguntaba si lo hacía por correo y contraseña o si entraba con alguna de las cuentas en donde tengo datos, pero yo le coloqué una sesión nueva, aquí viene lo ideal, mira, que acá me dice si es básico o si es pro, en este caso para Colombia el valor está ahí de 12 mil pesos mensuales, son no sé, 3, 4 dólares quizá, y yo le voy a decir que gratis porque solamente puedo trabajar 3 Padlets, pero no hay problema porque lo vamos a hacer y lo vamos a ir reutilizando, entonces le digo seleccionar Basic y luego ya entro a esta interfaz que es muy agradable, está en español, hace unos días o meses estaba en inglés, ya la podemos encontrar en español y está bastante bien, lo que hicimos en ese ejercicio que viste a continuación, que ahorita lo vas a hacer, es un Padlet nuevo, entonces esta rosadita que es una magentita dice hacer un Padlet, yo le voy a picar a hacer un Padlet y fíjense todas las herramientas que tienen, aquí las vamos a buscar una por una y las vamos a ir explorando para tu docencia virtual, entonces a cuál se parece la que vimos, cuál sería la opción, ay, ay, la veo, la veo, se llama cronología y está abajo a la derecha, la verde, la verde, sí, Tini, qué pilo eres, Tini, mira, acá está, tenemos muro, lienzo, lista, tablero, columna, conversación, mapa y cronología, cada una de ellas tiene vista previa, las vamos a explorar todas, pero hoy venimos con la vista previa de cronología, si le doy vista previa, mira lo que me da, guau, espectacular, puedo cargar imágenes, puedo cargar videos, puedo cargar lo que sea, y es una línea de tiempo, cronología de tiempo, pero sirve para procesos y para muchas cosas, la voy a seleccionar y cuando la selecciono, de inmediato él ya me pone el fondo hermoso y me dice, bueno, qué vamos a hacer entonces, cómo se llama este Padlet, entonces yo le voy a decir, listo, este Padlet lo voy a empezar a trabajar, cuando yo le pico abajito el signo del más, él me dice que le puedo agregar contenido, entonces, qué hago yo, yo lo voy a hacer como trabajo colaborativo, qué significa, que yo pongo unos años, cierto, entonces en este caso de hoy, por ejemplo, estábamos trabajando 1900, qué pasó en el 1900, agrego otro, qué pasó en el 2000, con referencia a la tecnología, por decir algo, y fíjate que inmediatamente, si yo agrego aquí más, me salen puntos grandes, pero también hay unos más dentro de las fechas, de manera tal que yo aquí puedo colocar 1950, y ahí es en donde viene la magia, cada uno de estos elementos está editable, para subir archivos, para cargar vínculos, para cargar un Google, que es una página, un buscador, para inclusive colocar una instantánea, que es lo que vamos a empezar a utilizar, y aquí hay otros recursos importantes, está cargar información, vincular, Google, instantánea y demás, también está la descripción, qué pasó en este año, en caso de que estemos haciendo inclusive una evaluación en línea, ahí está, y lo mejor de todo es lo que viene a continuación, cómo lo comparto para que sea colaborativo, esta es, yo la quiero hacer y yo la termino y le pongo las foticos, voy a hacer una en vivo, va a ser un poquito más demoradita, con algunos videos importantes de Cerebrute, que quiero que veas, que van a ser unos talleres, y la vamos a hacer aquí por Palde, pero ahorita le voy a decir compartir, ¿cierto? Compartir, cuando yo la comparto, puedo añadir los miembros, de manera directa, por su correo electrónico, por sus nombres, o voy a empezar a ver cuáles son los copies, para poderlo compartir, y te voy a mostrar a continuación qué pasa, clave secreta, mantén el Palde activado, no, le voy a decir enlace para compartir en el portapapeles, entonces yo pico enlace para compartir en el portapapeles, y cuando yo le digo que ya está, vengo y lo copio y lo pego, fíjate, voy a hacer un navegador nuevo, incógnito, inclusive para que no me reconozca, pego el vínculo, y cuando yo lo pego, de inmediato se me va a activar editable, fíjate, aquí no estoy registrado, el de la derecha es el del invitado, este es el del invitado, y este es el del profesor, entonces el invitado, fíjate, este fue el invitado, inclusive estoy como incógnito, no me he registrado, yo vengo y edito, ¿cierto? Yo puedo, inclusive, cargar nueva información, entonces, ¿qué le digo? Le digo, mira, entre 1950 y 1900 quedó 1925, ¿cierto? Entonces en 1925 pasó algo importante, y ahí está, y fíjate que va cargando de una vez a la derecha, ya me corrió el 1950 para la derecha, y me está diciendo, oiga, mire, ahí hay gente editando, ¿cierto? Aquí me dice, estoy yo, y hay una persona más, y si está registrado me dice el nombre de la persona, y me lo puede decir muchísimo más, entonces, esas contribuciones para nuestras clases contribuyen, valga la redundancia, a que entre todos hagamos un ejercicio supremamente interesante. Acá se los dejo, ya saben, Padlet, y es hacer un Padlet nuevo, y con ese Padlet nuevo hacemos una cronología. Es muy sencillo, lo vas a ver aquí en la descripción. Yo, ya en este momento, pudiera configurarle algunas opciones, por ejemplo, por ejemplo, que yo permita algún ícono especial, hay algunas opciones que son de paga, otras de no, ¿cierto? El fondo de pantalla lo puedo configurar también, para que sea una foto, sea una textura o demás, pronto vas a ver, espérame, me corro para acá, pronto vas a ver el que te digo que vamos a hacer, donde vamos a dejar todos nuestros talleres para que no te los pierdas, aquí está, aparte, tenemos fuentes, autoría, comentarios, reacciones y demás. Entonces, en este momento, yo tengo esta copiar importe de papeles, que es el vínculo, para modificarlo, y aquí le puedo cambiar el título. Entonces, ¿qué pasó en 100 años? ¿Sí? Hecho con encanto, cerebrote, línea de tiempo, y ahí los tengo. Puedo colocarle un ícono, vamos a ver si me deja cargarle un ícono, de una sonrisita, súper hermoso, y mire lo que va pasando acá de una vez. ¿Qué pasó en 100 años? Cerebrote, línea de tiempo, está nuestra carita feliz y todo supremamente bien. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que muchas de las personas van a entrar como incógnito. Si tú activas esto, permite o no permite que él entre como incógnito. Espérame, lo achico un poco para que lo puedas ver mejor. ¿Listo? Y acá están las opciones para poder filtrar algunos contenidos, preferir que se bloqueen o no las interacciones, entre otras cosas. El verde me gusta muchísimo y hay unos degradados muy interesantes. Miren estos degradados tan bonitos. Entonces, estos degradados me dice que podemos seguir trabajando. Y de una vez, si se dan cuenta, lo guardo y aquí ya quedó. Este es mi Padlet. Cuando yo lo comparto, este vínculo, ya lo saben, lo voy a hacer de nuevo aquí en otra navegación de incógnito. Miren, se actualizó de inmediato. Se lo puedo compartir a otros compañeros y ellos fácilmente pueden ir agregando sin problemas. Fíjase que no tiene que iniciar sesión. Fíjate que no tiene ni siquiera que registrarse. Cada uno puede hacer eso, inclusive compartirlo. Es muy colaborativo. Lo único, lo único que habría que mirar ya después es si vas a necesitar compartirlo para editar y para trabajar en línea. Y ya, cuando lo borres, pues queda la versión final. Es supremamente interesante para trabajo colaborativo. Después, en otro video, te voy a enseñar cómo bloquearlo en dado caso de que no quieras que te sirvan para que se lo sigan editando, como el que vamos a hacer en Cerebrote, porque no nos sirve que lo editen. Es simplemente una muestra de línea de tiempo aquí y en otro software. Vamos a hacer dos líneas de tiempo muy chéveres. Esto es Padlet. Esto es una línea de tiempo. Esperamos que les guste. Es realmente muy sencillo de usar. Se dieron cuenta. En menos de 10 minutos ya la articulamos y a los estudiantes les divierte muchísimo. Yo sé que hay muchos que estamos trabajando ya en la preparación del año entrante. Por eso estamos interesados aquí en Cerebrote en darles herramientas para poder seguir. Fíjense si les gustan los colores oscuros como está. Yo soy Luis Fernando Botero y estoy muy, muy, muy feliz de estar con ustedes. Estos días había estado preparándome. Me había desconectado unos días por cuestiones de cualificación, pero vine con todo. Viene recargado para darte todas las herramientas que si no te sirven ahorita, de pronto, porque saliste a vacaciones o porque se vienen las fiestas, estoy seguro que a partir de enero o febrero te va a servir. Ay, profe, muchas, muchas gracias. Eso sí fue maravilloso. Gracias, gracias a ti, Tin. Y aquí te va a salir un botoncito para que te suscribas y acá te van a salir dos videitos más. Nosotros hemos hablado de Teams, de Meet, de Google, de aplicaciones, todo lo que sea para clases virtuales. Te dejo porque me están llamando. Adiós.